Estamos aquí ya frente a la tumba de Ramsés II, pero de los hijos. Miren todo el arte rupestre, todo el arte, toda la comunicación. Hay un olor muy particular aquí, no sé cómo identificarlo. El olor a la pecueca, a los pies. Ahí está, estamos en la entrada de la tumba de Tutankamón. Esa es la tumba, ese es el sarcófago. De allá lo sacaron y lo pusieron acá. Viajeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo estoy aquí en Egipto, me encuentro en Luxor, Egipto. Y hoy quiero llevarlos por un recorrido del Valle de los Reyes, el Valle Sagrado de los Reyes, aquí en Luxor. También vamos a estar en un lugar en donde trabajan la piedra de alabastro y hacen vasijas que se usaban en la antigüedad. Todo lo que tiene que ver con vasijas, con utensilios, desde el Valle Sagrado en Luxor, a 700 kilómetros del Cairo. El Valle Sagrado de los Reyes, de la dinastía 18, 19 y 20, donde enterraban los faraones. Aquí está la tumba de Tutankamón, estoy de egiptólogo hoy. Vamos con todo, bienvenidos. Bueno, aquí vamos en un transporte, salimos del hotel, vamos transportándonos hacia el Valle de los Reyes, que tiene que ver mucho con la historia de todo lo que han extractado desde aquí de Egipto, que ha influenciado inclusive mucho de la cultura occidental. Vamos para allá. Qué bonito eso allá. Ah, ese es el Templo de Luxor. Esas son las ruinas del Templo de Luxor. Eso lo veremos en el siguiente video. En este momento vamos desplazándonos desde aquí de Luxor, la parte urbanística. Vamos hacia el Valle, la Necrópolis del Valle de los Reyes, donde están enterrados, sepultados los faraones. Entonces, queda al otro lado del río Nilo. En este momento nos encontramos en el lado oriental de Luxor, pero nos dirigimos hacia el lado occidental, porque ellos creían que allá donde moría el sol, donde el sol se apagaba, donde el sol se escondía, ahí era que moría la vida. Entonces, las necrópolis, los cementerios, los hacían en el lado occidental del río Nilo. El río Nilo marcaba como el antes y el después de la vida de un faraón y de los egipcios. Miren esas montañas de roca caliza, desierto de roca caliza. Vamos llegando al Valle de los Reyes. La Necrópolis, las tumbas, dice que ahí está Tutankamón. Vamos a ver. Bueno, estamos aquí en la entrada del Valle de los Reyes. Los vamos a ilustrar sobre toda la necrópolis, o sea, todos los templos y las tumbas que han hecho en el antiguo Egipto. Las dinastías nuevas. Dicen que por aquí hallaron la tumba de Tutankamón. Vamos a mirar. Miren hacia allá. Miren las tumbas calizas y estos carros para llevarlo a uno. Miren esas montañas de rocas calizas. Vamos a pagar 130 libras. A subirnos aquí. El señor que nos va a transportar todo el recorrido aquí del Valle Sagrado, el Valle de los Reyes. Uy, de verdad que esta túnica es muy útil. Yo pensaba que con esto se asaban, es al contrario. Estas túnicas suavizan la temperatura de la cabeza y de la piel. Tan altas que son estas temperaturas aquí. Muy útil. Estamos aquí ya frente a la tumba de Ramsés II, pero de los hijos. Aquí está cerrada, pero vamos a mirar allá si se puede ver algo. Aquí enterraron a los hijos de Ramsés II. Uno de los grandes faraones. Aquí están los de la dinastía XVIII, XIX y XX. Hubo 200 esposas y le contaron más de 126 hijos. La tumba de Ramsés III. También y como todas las demás. Demasiado profundas. Si fuera horizontal, pues sería fácil, pero todas son descendiendo, 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 bajando, 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 bajando. Hasta llegar al sarcófago y las otras tumbas como de las familias. Esta está cerrada, inclusive. Entonces, esta es la tumba de Ramsés IX. Este es el corredor de entrada. Aquí están las cámaras donde guardaban los ajuares funerarios, que era la ropa que usaba el faraón. Un corredor C. Y seguía hasta el fondo unos pilastres. Y aquí estaba el sarcófago de Ramsés IX. Los europeos se lo robaron, se lo llevaron. Y cuando iba en el mar, el navío naufragó. Y allá está, bajo el agua, el sarcófago de Ramsés IX. Me encuentro aquí, frente a la entrada de la tumba de Ramsés IX. Vamos a mirar si no es muy oscuro y qué se puede mirar allí. Miren las paredes. Todo el arte rupestre que hacían en las tumbas de las paredes. El del camino hacia el sarcófago. Eran muy buenos talladores. Muy buenos para esculpir. Escultores prodigiosos. Para ellos esculpir sus creencias, su idiosincrasia de la época. Todo lo que giraba alrededor del faraón, que era un dios. Y eso es como la especie de la posición. Y allá hay un escarabajo como en la película La Momia. Aquí vamos a encontrar mucho simbolismo de la película La Momia. Entonces, no dejan usar flash. Porque los flashes dañan la luz. Alta daña lo que se conserva en los museos, en las tumbas. Aquí está el sarcófago. El sarcófago de Ramsés IX. Miren todo el arte rupestre. Todo el arte, toda la comunicación. Me decía el guía ahora que los jeroglíficos eran como el arte de defensa. Para cuando él iba a pasar. Ellos creían que pasaban de la vida primera a la vida segunda. Entonces, que para defenderse en la vida segunda. En el traspaso a la vida segunda. En donde tenían que tal vez pelear para entrar. Entonces, en los jeroglíficos se encontraban los textos. Que les iban a permitir defenderse para pasar a la vida segunda. Voy saliendo ya de la tumba de Ramsés IX. Hay un olor muy particular aquí. No sé cómo identificarlo. Como entre el olor a la pecueca. Los pies sucios, sin lavar muchos días. Como un ser humano cuando no se baña muchos días. Así huele aquí en esta tumba. Obviamente, los sarcófagos de la mayoría de estas tumbas. Fueron saqueados, ¿no? O transportados hacia otro lado. O los europeos que vinieron a estudiar y a excavar. Se los han llevado para diferentes museos del mundo. Vean la tumba de Tutankamón. La dinastía XVIII. O sea, Tutankamón fue de los últimos emperadores que tuvo Egipto. Y Keops, que es donde se enterró allá en la gran pirámide. Fue uno de los primeros. Entonces, ellos se dividieron en varias dinastías. Pero no sabía que había un reino norte y un reino sur. Y que ellos peleaban entre sí. Y una vez hubo una unidad de un solo faraón. 120 años. Y volvieron otra vez a dos faraones. De Tutankamón, mire. Hay que bajar por unas gradas profundas. Un corredor liso. Una antecámara anterior a la cámara. O sea, que entiendo yo que está... Ah, y aquí está el sarcófago. Aquí está, mírelo. Ahí está. Estamos en la entrada a la tumba de Tutankamón. De la dinastía XVIII de los Faradones. Me acabo de enterar que la única momia que hay aquí es la de Tutankamón. Pero igual no me hubieran dejado entrar porque solamente es para visitas privadas. Que pagan mucho dinero. Ahora está el croquis de la tumba del sarcófago de Merenbetap. De la dinastía XIX. Él fue el que reemplazó a Rancés II. Entonces, mire, fíjense. La entrada al sarcófago. Ellos lo hacían profundo como para que no los encontraran buscando que no los saquearan. Pasaban aquí. Aquí había unas cámaras. Había unos pilares de un salón. Más escaleras. Hasta llegar al sarcófago. Que eran más o menos de esta forma. La forma del sarcófago por fuera era como la forma del faraón. En la posición en que creían que estaban listos para entrar a la vida segunda. Viajeros, estoy en el Valle Sagrado de los Reyes. En Luxor. Aquí, conociendo la historia de los faraones. Porque todo lo que han encontrado aquí lo han tenido que deducir con estudios. Con el idioma antiguo. Saber cómo vivían ellos. Hay una creencia, ¿no? Ellos, las necrópolis. Los cementerios de los reyes, sobre todo de los faraones. Y en particular de todo lo de los egipcios. Las necrópolis eran construidas porque en el oriente nace el sol. Y el sol es vida y el sol era el dios de ellos. El dios Ra o el dios Re. Y en el lado occidental construían las necrópolis, los cementerios. Porque allí era lo que representaba la muerte. Construidas al occidente del río Nilo. El río Nilo marcaba el antes y el después la vida y la muerte. Miren ese paisaje de esas montañas. Y ahí están las gradas para que entremos al pasadizo que lleva al sarcófago. Pues obviamente ya me han dicho que aquí no hay ninguno. Se los han llevado para museos. Pero pues como para saber en dónde los enterraban. Miren, ahí está. Merenbetap. La entrada a la tumba de Merenbetap. Unas excavaciones profundas. Hay excavaciones de 30 metros y hasta de 300 metros. Miren. Es una expectativa. Porque aunque vimos el croquis, pues uno no memoriza eso. Pero miren, ya me llama la atención eso. Ahí. Miren eso. Eso parece que fuera una especie de cámara. No sé si ahí sepultaron a alguien. Seguimos bajando. Sí. Es semi-oscuro. Tienen todas las inscripciones que hacían en la piedra caliza. Que tenía que ver alrededor de la muerte del faraón o la vida del faraón. Y hasta los animales. Que tuvieron parte de la vida del faraón. Se sigue bajando, bajando, bajando y se llega allá. Me impresiona mucho cómo tallaban ellos de bien. Eran tremendos artistas para representar la vida de la persona que estaba aquí sepultada. Que era el faraón. Que no podía ser cualquier tumba. Tiene que ser una tumba, un sarcófago con mucha belleza arquitectónica, con muchas cosas. Le hacían cámaras para guardar todos los ajuares funerarios que era la ropa y las cosas que él usaba en vida. Lo que está esculpido por fuera, por fuera del sarcófago, de la tumba. Y es la vida de él. Aquí está, dentro de este santa. Cartuches, franceses, franceses. A todos los textos. Los textos que le iban a permitir a él pasar a la segunda vida según las creencias de ellos. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Están ayudando a subir por acá. Para mirar el sarcófago. Ok. Tengo que hablar bajito. Ahí está. Ahí está la mumia. Esa es la tumba. Ese es el sarcófago. De allá lo sacaron y lo pusieron acá. Ahí están los geoglíficos. Ahí está. Ahí está todo. El geoglífico. Que es el resumen de la vida de él. De lo que fue la vida de Meren Mate. Lo que falta por subir, mire. Mire, mire. Si ven la luz allá del túnel. Allá se ve la luz. Al final del túnel. Yo creo que... Faraón... Cuando supuestamente pasaba la segunda vida... Veía la luz al final del túnel allá. Para pasar. Estamos saliendo ya de la tumba de Meren Metap. Allá... Hay una cafetería. El calor es tan impresionante que se deshidrata uno muy rápido. Traigan bloqueador. Traigan gafas oscuras. Comprense una túnica de estas. Y prepárense a caminar mucho. Necesito líquido. Y necesito líquido dulce porque... Se quema mucha energía por acá. Vamos a tomar algo porque... El calor... Me estoy derritiendo. Me estoy derritiendo aquí. Ya están quedando pedazos de gelatina de mis pies. Me estoy derritiendo. Aquí en el Valle Sagrado de los Reyes. De la Ginastía 18, 19 y 20. Esto está brutal. El calor es impresionante. Pero impresiona más. Estar uno pisando. Está dentro de una tumba. La mayoría de 30 metros de profundidad. Han dicho que hay otra de 300 metros de profundidad. Los túneles profundos. Algunos construidos dentro de la montaña rocosa horizontal. Pero que hay uno que otro. O creo que uno. Que está construido vertical. Ese es el que está a 300 metros de profundidad. Entonces... Causa una impresión. O sea... Y frente a ese sarcófago. Se le pasan a uno muchas cosas por la cabeza. Cómo pueden tratar de conservar esos muertos. Nosotros somos amarillistas. Somos amarillistas, sí. Pero es que conocer lo desconocido. Conocer las culturas de otras naciones. Produce curiosidad. Produce querer saber cómo vivían. Culturizarse. Por eso estamos aquí. Para mostrárselos a ustedes, viajeros. Esto está brutal. Esto está una chimba, viejo. Estamos ya saliendo de ese sector del Valle Sagrado. En los baños. Vamos saliendo de esta parte. Por ahí es la salida. Se siente aquí el fogaje del calor. De más de 50 grados. Y como es típico aquí. Los mercados de souvenirs. Ventas de obsequios. De gifts. Mucha información. Me doy con mi guía. Esto está espectacular. Es mucha la historia. Muchos de los misterios. Los mitos que hay aquí. De los faraones. De toda la cadena de mando. De los que gobernaron. Desde el antiguo Egipto. En todas las dinastías. Me encanta turistas. Me encanta turistas. Salam alaikum. Gabo Trev. Salam alaikum. Me encanta turistas. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Vamos saliendo al carro. Vamos saliendo al carro. Vamos saliendo al carro. La temperatura se baja. Esto es estar en el paraíso. Ya. Saliendo de ese calor. Vamos bien. Vamos bien. Bueno. De aquí del Valle de los Reyes. Nos dirigimos hacia un pequeño pueblecito. Que queda en el trayecto entre Luxor y el Valle de los Reyes. En donde se hace artesanía. Se trabaja el arte del alabastro. Del basalto. De la roca caliza. Hacen artesanías. ¿Qué hacen ellos? Es algo ancestral. Trabajan con sus manos tallando las piedras. Como lo hacían los egipcios en la antigüedad. Y es lo que se encuentra en las tumbas de cada uno de los faraones. Vasijas. Y todas las inscripciones en las paredes de jeroglíticos. Que fueron hechos por los artesanos de esa época. Y que hoy día, para no perder ese arte. Lo siguen haciendo para que los turistas lleven recuerdos. De cómo era antes el arte de los egipcios. Ya estamos llegando. Llegamos, digamos. Hemos llegado al alabaster. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué tanto aprendemos. Aquí es donde se fabrican los alabastros. Que son las piedras especiales para tallar. ¿Cuántos días hay aquí? Dos días. ¿Quieres hablar mejor árabe? ¿Quieres hablar mejor árabe? Sí. ¿Salud? Sí. Tomar agua. Dentro de la barca tienes el nilo. Agua. Tomar un copa. Es la mucha manera para hablar. Ok. Bienvenido. Aquí hay una familia o un casa. Llega a la montaña. Sin casa mía. Sí. Esa es la cantera. Si la montaña es casa mía. Romper. Aquí en el año no hay más casa. Porque aquí hay tumba nueve. Cambiar otra parte a 10 kilos. En 15 años no hay casa más. Porque aquí hay tumba. ¿En 15 años? Sí. No hay más cosas. Porque la tumba. Mira el nube tumba. Esa ya es una tumba. Sí. Nueve. Muchos tumbas. Muchos. Muchos. Sí. Y en español gente trabajar aquí también. Miramos en tumba nueve. Oh. Sí. Vamos a trabajar otra vez. Se quedan mañana. Se trabaja gente trabajando aquí. Es por España que hay tumba nueve. Hay fotografía para romper aquí de años. Aquí se usan familias o hermanas trabajando en la quinta y gente. Todos. O sea, la familia. Sí. Es también tres colores arabas. Nosotros estamos con camélicos. Bloque grande con aquí. Con camélicos en montaña de 20 kilómetros. Bloque grande y tres colores. O sea, de bloques grandes sacan las partes. Sí. Tres colores. Marrón, verde y blanco. Marrón, verde y blanco. Esto es caliza, ¿no? O luego. Esta me pisa nada. Bloco 10 kilos el primer día. 10 kilos el primer día. O sea, lo con esto. El primer día queda así. 10 kilos. Y este es el resultado final. Una semana a trabajar, 2 centígrados. Uy, sí, eso no pesa, no pesa nada. Sí. Eso no pesa nada. Una semana a trabajar la vacía. Y es totalmente duro. Sí, Tutankamón tiene igual vacías. Tutankamón tenemos igual, también 48 vacías. Tutankamón tiene 49 vacías. 49 vacías de estas, ¿en dónde? Sí, ahora es el caer, ¿cuánto? 20. ¿Y cuánto tiempo se demora tallando esta vacía? Mucho, mucho. Mucho. ¿Mucho? ¿Semanas, meses? ¿Trabajamos en la vacía? Una semana. ¿Una semana? ¿Qué día? ¿Qué día o no sema? ¿Esta en el viernes? Una semana, una semana. ¿Luz de la gloria? Una semana. ¿Una semana para tallar una vasija de estas? Esta máquina pesa mucho. Tres horas máquina. Ah, esta sí está pesada. Esta sí está pesada, mira. Una máquina. ¿Con máquina? Esta es con máquina y esta con mano. Sí, esta tiene como el brazo de creer. Para romper la cabeza. Para romper la cabeza, eso le iba a decir. Sí, pesa mucho seguro. ¿Para que se le caiga un pie a la suegra? Sí, pero. Y el rogerra pesa mucho. La mesa, la mesa, la mesa no es un problema. Pesa mucho la mesa. No, claro, todavía una mesa. Es mejor hecha a mano. Y mira, esta hecha a mano, está hecha a mano y esto no pesa nada. Sí. Esta no se le puede regalar a la suegra. Esta no. Sí, el primer día entraba la cosa y sentamos aquí, puño. Miren, miren las vasijas, miren. La forma con martilla. Así que las estas vasijas. Ah, ya. Martillando con un martillo metálico. Un chacal. Van buscándole la forma a la vasija y miren. Allá hicieron, ¿eso es con qué? Un chacal Anubis. ¿Un chacal Anubis? El doctor Anubis, sí. Basalto. ¿Un chacal Anubis? O sea, fue hecho así. Viene el basalto. Tallado. Tallado. Porque esto es un arte ancestral, ¿no? Sí, sí. Muy trabaja esta. Con las manos, miren. Esas manos tienen mucho talento, mucho arte. El bro, el bro es un artista. Colombia. Artista especial. Colombia. Artista especial. Eres un artista. Trabajar las cosas de aquí, tatuas. Muchas cosas también trabajar. Con el chacal, como trabajar muchas cosas. Para volver a trabajar las vasijas de chacal aquí. Sí. Chacal. Y aquí hay una. Ahí está donde le da la profundidad, la vasija. La mujer de aquí. Sí. La mujer de aquí. El agujero de la vasija. Primero. ¿Qué es así? Primero la tela, vuelvo a pie la vasija con la tela y después la martilla para que se quede paseando y no romper nada. Y en el otro hay cristal, en la vena, es mucho. Sí. La vena es romper con la mano. Y por favor, pueden volver la vasija afuera, deja cinco, diez, tres, diez, azul. Pasando, que nada más hay que trabajar las cosas. O sea que esto es un trabajo de mucho cuidado. Porque si se da un golpe mal dado, se puede romper toda la vasija. Y trabajar con una mujer, por favor. Yo después de la mujer, es en la tela. ¿También? Y pulir o la vasija con la lima. Después de hacer el hueco, se le quita la tela y después ya se empieza con la lima. Esto está espectacular. ¿Qué espera pulir? Arenés, tomás pulir. En las tumbas, este proceso de arte ancestral se hizo así. Calizas y las tumbas. La piedra y calizas. Son dos calizas. Se talló. La hoste final. La hoste final. Trabajar otra vez. Una pregunta. Esto que hay en varias tumbas aquí. Sí. Que hay en varias tumbas. Mismo las tumbas. Es que esto es sobre la vida del que está enterrado. Sí. Exactamente. Solo justicia. La balanza. Como la gente. Después la muerte. Es el justi final. Vence la muerte. Y mete la balanza. De esta. Con los blumas. O sea, los dos lados. La vida y la muerte. Con esta. ¿Color? Y tienes algo más que trabajas más alto. Es como pintar de fuera con color. ¿También? Sí. Sí. No va a ser más alto. O sea. Un tallado a mano excepcional. Otro material de basalto. Muy fuerte. ¿O? ¿Basalto? Sí. Vietro muy fuerte. Basalto. O sea, lo que acabamos de ver ahí es con basalto. O sea, aquí. Estos son verdaderos artistas. Esto es ancestral. Muy bien. He trabajado eso. Alabastro transparente. Alabastro transparente. Es la placa. O sea, el material se llama alabastro. La piedra. Caliza y alabastro. O sea, los dos materiales. Con esos dos materiales hacen las piezas únicas. Piezas únicas. Antigos. 30, 40 años. 30, 40 años. Y madera. ¿Madera? Sí. Oh, qué bien. Claro. Madera. Es antiguas cosas. Todas las antiguas cosas. Perfectamente es cosas antiguas. Oh, excelente. ¿Un alabastro blanco hecho en mármol? Alabastro. ¿Es este alabastro hecho en mármol? Escarabajo, buena suerte. El escarabajo. El escarabajo aquí en Egipto es considerado buena suerte. Sí. Buena suerte. Y van de nombre para amigas aquí. Faraón, árabe, inglés. Se van de nombre para amigas. ¿Faraón? Faraón es el nombre. Sí. En árabe. Sí. Tomás. En inglés, en España, con la higiene. Ah, ok. Se regalan los milices. ¿Qué van de nombre? Un ajedrez en piedra alabastro. Las copas para tomar calé. Y Twitter se llama jonex. Para tomar café, tomarte, tomar caliente. Para tomar café. ¿Qué chimba de arte. ¿Qué piezas tan espectaculares? Sí, piezas especiales. Es riciosas. Es basalto. Manual, como fuera. Trabajar muy finca. En basalto. Este es en basalto. ¿Y el basalto qué es? Basalto, piedra volcánica. Ah, basalto es piedra volcánica. Entonces sería un tercer material con el que trabajan. Muy fuerte. Sí, lindo trabajar. Aquí venden nombre para amigas, para familia. También. Mucha mano. Correcto. Tiquiritas más grande de la barca. Lindo trabajar. Y un alabastro transparente. Mirá con la luz. ¿Es alabastro? Marrón. Con la vela luz. Alabastro, marrón. Como quieras. Marrón, beteado, transparente, beteado, marrón. El tercero ahí, verde. El final, Teresa, es ver burruja. Quiero comer con no romper nada. Volvín bien. Uy, claro. Uy, muy delicado. Para transportar es muy delicado. ¿Qué tal esta chimbe video que les he traído aquí en Egipto? El Valle Sagrado de los Reyes. En donde está la tumba de Tutankamón. Pero qué pesar que solo lo pueden ver los millonarios, los ricos. Los únicos que tienen acceso a ver la única momia. El único sarcófago con la momia del faraón Tutankamón. Ahí en el Valle de los Reyes. Ahí ustedes lo vieron. No, no pude entrar prácticamente. Que muy largo el recorrido. Y es que como me estaban hablando en árabe. Pues al final me dijeron que era traduciéndome. Que es para personas exclusivas. Así que ahora también vieron el arte del alabastro. Esta piedra que se produce aquí aparte del granito. El alabastro con los que hacen las vasijas. Los utensilios. Y que desde épocas ancestrales lo han hecho. De hecho, me dijeron que el sarcófago de Tutankamón está lleno de vasijas. Tiene gran cantidad de vasijas hechas con alabastro. Ahí nos mostraron el arte, cómo se hace. Una chimba de video. Dale like, suscríbete. No te pierdas los próximos videos. Vamos, sean felices. Gabotre les dice. Nos vemos en una próxima aventura. Chau, chau.